Senadora María José Pizarro, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, como siempre, un gran abrazo. Pues un poco confundido en un día como hoy hacerle esta llamada, porque yo soy respetuoso de las decisiones judiciales, pero ayúdeme a entenderla. A Alexander López lo sacan por ser del polo y no del pacto, porque no existe. Y a María José Pizarro la sacan por ser del pacto y no del maíz por el que se inscribió. ¿Cómo se explica eso? Pues mira, estamos todos creo que con la misma confusión. En principio, pues yo no he podido revisar en detalle el fallo que ya lo publicó la revista Cambio. Estamos esperando la notificación oficial. Ahora, efectivamente, hay una seria contradicción. No solamente a Alexander López, sino también a César Pachón, les declaran anulidad electoral por doble militancia. En el sentido de que habrían apoyado a alguien de la misma coalición política, pero que no era del mismo partido. En función de eso, según el fallo del Consejo de Estado, se declara la doble militancia. En mi caso, es decir, ¿por qué? Porque las coaliciones son un evento electoral. Quiere decir que acaban las coaliciones en el momento de la elección. En ese momento acaba la coalición y cada uno de los partidos tiene asiento en el Congreso de la República y se hace con el objetivo de poder proteger precisamente los derechos de las minorías. Para eso existen las coaliciones. Por eso se establece el límite del 15%. Y lo que sucede aquí es que se declara la anulidad en la elección a la vicepresidencia del Senado de la República porque en teoría hago parte de la bancada más grande del Congreso de la República. Es decir, el pacto histórico cuando el fallo pues claramente se estaría contradiciendo con fallos anteriores porque se desconoce en este fallo que hago parte de la bancada Maíz, que tiene cuatro senadores, uno de ellos por circunscripción indígena y por lo tanto sale la única mujer que hay en las mesas directivas de las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes alegando pues claramente, en mi criterio, lo que podría suceder aquí es que tendríamos un claro sesgo político. Es lo que podría pues claramente estar explicando lo que sucedió porque a todas luces, entre otras, el fallo de César Pachón se contradice con el de Alexander y este, el mío, el que en teoría saldrá o el que estoy esperando ser notificada pues se contradice precisamente con los de anulidad electoral por los que salieron al menos dos congresistas del pacto histórico. Sí, pero senadora, desde hace tiempo el presidente Gustavo Petro, por cuenta de esos fallos que usted cita, que sacaron del Congreso a Roy Barreras, a Alexander López y otros, habló de un intento de golpe blando. Hoy lo que usted está sugiriendo entonces, de alguna forma, es que eso es lo que está ocurriendo con el Consejo de Estado, que hay alguna especie, algún plan para golpear directamente al Pacto Histórico y al Gobierno Nacional. Pues a mí me parece francamente preocupante porque genera toda una contradicción. Precisamente lo que se termina haciendo es no beneficiar los derechos de las minorías, sino precisamente beneficiar a las mayorías que han estado en el Congreso de la República. Es que yo te recuerdo que por lo menos en los últimos 30 años, la primera vicepresidencia ha estado en manos, ha estado representada por parte de los partidos que hacen parte de la coalición mayoritaria de la coalición de gobierno. Sí, y a ninguno de ellos lo sacaron. En cambio, no es sino que llegara una congresista, la primera mujer de izquierda, en presidir una plenaria en el Senado de la República para que el fallo precisamente no solamente saque a una persona de la bancada de gobierno, sino que además saca a la única mujer en las mesas directivas del Congreso de la República. Así que, evidentemente, aquí se podría estar presentando un sesgo y una contradicción que es absolutamente preocupante. Senadora, yo coincido con usted en que las razones son bastante cuestionables, pero la solución a todo esto y el lado positivo de este fallo no será que terminará de convencer a los incrédulos en la necesidad de reunir a todos los partidos políticos que hacen parte del pacto histórico en un único partido. Pues bueno, lo primero es que yo voy a recurrir, una vez sea notificada, a todas las herramientas legales para proteger los derechos políticos, míos como mujer, pero también como parte de la coalición, como parte de esta fuerza política. Y evidentemente, como tú sabes, yo he sido una de las grandes impulsoras del Partido Único. Yo creo que ese es el camino. Creo que ese, en términos de coherencia, como lo he dicho, siempre es la ruta que debe tener, y no solamente porque jurídicamente no lo esté indicando, sino porque coherentemente ese debe ser el camino. Uno se coaliga porque tiene una visión común, porque defiende unos principios ideológicos, porque defiende una visión de país y, por lo tanto, pues evidentemente refuerza la idea de la necesidad de la fusión de los partidos políticos que componen el pacto histórico en una sola fuerza. Pero hasta que ese momento llegue, hicimos parte de una coalición política que nos llevó al Congreso de la República por primera vez en la historia. Por supuesto, los partidos progresistas en coalición llegaron a tener una bancada mucho más fuerte de lo que habíamos podido tener antes en nuestra historia. Pero lo cierto es que mientras no nos hayamos funcionado, mientras no se hayan reglamentado las coaliciones, lo que está sucediendo aquí es que hay, digamos, hay claramente, como te diría, un fallo que nos preocupa porque es absolutamente contradictorio. Entonces no sabemos básicamente cuáles son las garantías, no solamente que tenemos nosotros en esta coalición. Imagínate lo que sucedió en las elecciones locales. O sea, aquí se está generando una jurisprudencia que francamente, pues yo creo que tiene que despertar alerta. Como ustedes dicen, otros también somos respetuosos de la justicia, aunque en este caso, pues por supuesto, el fallo genera más dudas, más incertidumbres que respuestas. Y eso es lo que nos parece, pues bueno, evidentemente preocupante. Pues lamentamos tener que hacerle esta llamada en este que es su día y de todas las mujeres del mundo. Pero le reiteramos nuestra sorpresa al Honorable Consejo de Estado y esperamos una explicación. ha sido usted muy amable, feliz día en su día y usted sabe que aquí siempre la admiramos y escuchamos con todo respeto. Muchísimas gracias a ustedes. Así es, un gran abrazo nuevamente a todos los oyentes de ustedes en la mesa de trabajo y gracias por esta llamada. Gracias.